La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad. Ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ya me voy. La puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando, lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es pisotear lo que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Y avanzar, y avanzar, y creer que a pesar de todo hay que avanzar. Lo difícil es abrir la puerta, dejar los rincones y echarse a correr. No está bien, voy a seguir, bebé, yo lo sé. Mira mis heridas, ya no me avergüenzan y me enseñan a avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera La marea baja y sube, somos náufragos de arena Avanzar no es pisotear lo que vivimos Avanzar no es otra cosa que vivir Y avanzar, y avanzar Y creer que a pesar de todo hay que avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube, somos náufragos de arena Avanzar no es pisotear lo que vivimos Avanzar no es otra cosa que vivir Y avanzar, avanzar Y creer que a pesar de todo hay que avanzar Avanzar no es pisotear lo que vivimos Avanzar no es pisotear lo que vivimos Avanzar no es pisotear lo que vivimos Con Daniel Martínez, hoy programa especial de martes Quien les habla, mi licenciado de psicología, Pablo Mayoral ¿Cómo andan? ¿Cómo les va esta noche deportiva? Atravesados por estas cuestiones apasionadas Del día a día Bueno, aunque sea para distraerse un poquito Les voy a dar la bienvenida a mis compañeros Hoy de programa Está en la operación Nuestro querido Juan Imperial Hoy sí hay madrugada, ¿no Juan? Sí, hoy sí Hoy va a haber madrugada con Juan Imperial Y el productor Nuestro queridísimo Gonzalo Comito Que va a estar recibiendo los Aquellos que nos estén llamando al 4325-1220 Hoy vamos a estar haciendo preguntas al aire O sea, solamente aquellas personas que quieran Salir al aire y charlar un poquito conmigo Vamos a apoyarnos en la herramienta de la astrología Con la fecha y hora de nacimiento Así ustedes pueden hacer alguna pregunta Hablando en esta cuestión que estaba sonando A ver, ¿qué no te permite avanzar? A ver si podemos empezar desde ahí ¿Te gusta ese disparador? Ahí está Vamos a postearlo ahora en el Facebook Daniel Martínez, buenas compañías ¿Qué no te permite avanzar? Hoy es Halloween Así que desde acá, mire, desde acá Desde acá, un fuerte saludo a la gente del norte Con su cultura, desde acá, desde Argentina Un cariño muy grande Así que, bien Vamos a estar entonces esta noche ¿Qué no te permite avanzar? Y con la astrología vamos a estar tratando de Ayudarte a avanzar en aquello que hoy sentís Como obstáculo, como traba Fijate, a ver, vamos a dar unas primeras pistas A ver si esa traba, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde ubicás esa traba? Si la ubicás en vos mismo En vos misma Si la ubicás en el afuera Si esa traba está en el afuera Y vamos a armar De alguna manera una pregunta Vas a tener que formular una pregunta Respecto a esta imposibilidad A esta A esta traba A esta dificultad A este problema ¿Sí? Vas a tener que formular una pregunta Y vamos a tratar de reformularla De manera que puedas verla más claramente Y también quizás Empezar a orientar La respuesta Entonces, ¿qué es lo que no te permite avanzar? En esta noche De martes Ya miércoles a la madrugada En Este Aquí en Ecomedios 1220 Estamos en el teléfono 4325 1220 Ahí podés llamarnos Y directamente Gonzalo Comito Va a estar recibiéndote Con tu pregunta ¿Qué no te permite avanzar? Y si no, también podés enviarnos Un WhatsApp Para que Gonzalo te llame O sea, el WhatsApp Vos podés enviar un mensaje Y decir Quiero salir al aire Al 15 6 9 7 9 4 4 4 6 Está el teléfono en pantalla Si nos estás viendo Ahí estamos Saliendo por Facebook En vivo Y YouTube También creo, ¿no? Este El streaming ¿Es YouTube O Facebook? En YouTube Y Facebook también En la página Ecomedios en vivo Ahí está Estamos saliendo En Ecomedios en vivo Entonces Ahí también están posteados Los teléfonos El WhatsApp Para que nos dejes Tu teléfono En caso que no puedas llamar Al 4325 1220 Podés mandar un WhatsApp Al 15 1697944446 15 69794446 Esos son los números Para poder comunicarse con nosotros También podés hacerlo A través del Facebook Daniel Martínez Buenas compañías Ese es el Facebook Del programa Y ahí también Te pedimos que, bueno En caso que quieras comunicarte Nos envíes un mensaje Y Gonzalo va a estar ahí Chequeando toda la información Para poder contactarse Entonces, ¿qué es lo que no te permite avanzar? Anda viendo dónde lo ubicas Generalmente las personas Tienden A encontrar ciertas dificultades En el afuera A ubicar esa dificultad En los otros En las circunstancias En el destino Y otras Empiezan a interrogarse A ver qué les pasa con eso Y empiezan a hacerse alguna pregunta Con respecto a ellos mismos Así que vamos a ir dándote Algunas pistas Para reformular estas preguntas Y empezar a ver más claramente El problema Que Como bien Decimos generalmente De lo que se trata Cuando uno viene a hacer una terapia Más que encontrar respuestas A reformular preguntas Seguramente la respuesta va a estar Ahí contenida En la misma pregunta El tema es ¿Qué pasa si preguntamos mal? Si preguntamos mal Nunca vamos a hallar Esa respuesta Que nos saque de ese lugar Reiterativo Repetitivo Es el lugar de malestar Que es justamente Del cual Queremos salir Y donde no encontramos La fórmula Entonces Reformular La pregunta Va a ser la clave Para salir de ese lugar 4, 3, 2, 5, 1, 2, 20 Vamos a ir A escuchar un temita A una canción Que nos va a elegir Nuestro querido Juan Imperial Mientras les damos tiempo A que piensen Porque son preguntas Que tienen que ver Con su vida ¿Qué área te cuesta? ¿El área afectiva? ¿El área laboral? ¿El área familiar? ¿La pareja? ¿Los amigos? ¿Estás depresiva? ¿Sentís que no podés? ¿Que siempre te faltan 10 para el peso? Bueno ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Qué no te permite avanzar? Y ahí vamos a estar ayudándote A reformular esta pregunta Vamos a ir Entonces a esta canción Antes les voy a repetir el teléfono 4, 3, 2, 5, 1, 2, 20 Salís directamente al aire Y hablas conmigo Fecha y hora Y la pregunta Y empezamos a orientarte Y si no 15, 6, 9, 7, 9, 4, 4, 4, 6 Ese es el número del WhatsApp Para dejarnos tu mensaje Así te llama Gonzalo Comito En la producción Y ahí salís al aire Sin tener que hacernos vos el llamado Ahora sí Vamos a ir a la canción Y seguimos Con más buenas compañías Programa especial de martes Ya volvemos Es imposible transitar un camino Sin quitar las piedras Que te lo impiden En buenas compañías Te ayudamos a descubrir La forma de lograrlo La forma de lograrlo Hubo hombres que se hicieron a la vida Como quien en la vida Como quien en un chinchorro Se hace al mar En pequeños botecitos de colores Afrontaron su terrible tempestad Con sus sueños Con sus sueños fabricaron flotadores Salvavidas, remos, velas y un timón Pero el viento derribó Pero el viento derribó las ilusiones Y empezaron otra vez la construcción Martillando con su propia sangre esperan Terminará antes que despierte el dragón Si queremos ayudar A construir la paz Un ladrillo hay que llevar Una flor, un corazón Una porción de sol Y estas ganas de vivir La colina hay que subir Nada es sencillo aquí Y ante todo está el dragón Con su fuego intentará Con su fuego intentará Parar la construcción Pero habrá una solución Una flor, un corazón Una porción de sol Y estas ganas de vivir Una flor, un corazón Una porción de sol Y estas ganas de vivir La colina hay que subir Nada es sencillo aquí Y ante todo está el dragón Y ante todo está el dragón Una porción de sol Una porción de sol Y estas ganas de vivir Una flor, un corazón Una porción de sol Y esto Bueno, ahí está el misterioso dragón De Víctor Heredia Gran tema Gran tema Bueno Vamos entonces con la consigna Vamos a estar esperando aquí Que entren los primeros mensajes Vamos a empezar a dar algunas pistas Respecto a esto Yo sé que a veces cuesta reflexionar Y es más fácil no pensar Casi que tengo la convicción De que la inercia del no pensar Es algo inherente A ciertos estados De la gente Por eso hay que hacer un esfuerzo Para llevar este pensamiento Para ponerlo Para activarlo Para enfocarlo Si no nos quedamos Con la pregunta fácil Esta pregunta que no nos da A la respuesta que buscamos Por eso Vamos a dejar que piensen En esto no hay apuro Tampoco se trata de preguntar cualquier cosa Así que ¿Qué no te permite Avanzar? ¿Será Las personas que tenés alrededor? ¿Será que no podés Afrontar tus problemas? ¿Que los postergás? ¿Que huís de tus problemas? ¿Te estarás engañando a vos mismo? Bueno Algunas posibilidades ¿Cuánto haces por vos mismo Y cuánto haces para buscar La aprobación de los otros? Por ejemplo ¿Qué pasa cuando Vivís criticando? ¿Qué pasa cuando vivís Idolatrando? Distintas formas de estar en el afuera ¿Qué pasa cuando estás atado a un pasado? ¿Qué pasa cuando no podés Ni siquiera vivir un presente Ni estás permanentemente ansioso Ansiosa Viviendo un futuro Incierto? ¿Cuándo vivís con miedo? ¿Cuándo no te animás a enfrentar esos miedos? El miedo no es una mala palabra ¿Qué pasa con esas personas que tienen esos pensamientos tan corrosivos Que llegan a Bueno A herirse en su autoestima Esos pensamientos que son totalmente autodestructivos Perniciosos Para el sentimiento de sí ¿Qué es lo que no te permite avanzar? ¿Por qué claudicar en esta búsqueda de estar mejor? ¿Por qué el bienestar Como una especie de estado De conformidad? ¿Qué pasa con los sueños? ¿Qué pasa con los proyectos? ¿Qué pasa con aquellos sueños y aquellos proyectos? ¿Cuánto te alejaste de donde querías estar? ¿Cuánto le arraste En cuanto a donde querías ir? Bueno Empezá a preguntarte ¿Qué te impide avanzar? Dale Fíjate en qué áreas de tu vida Estás Demorado Demorada O quieta ¿Qué te hace sufrir? Es una buena pregunta Racing dicen acá Bueno Eso está en el orden de las pasiones deportivas Hay mucho que no podemos hacer Es un rasgo tan identitario que Había una En un momento había una Toda una línea que pensaba Que los hinchas de Racing Se identificaban en el sufrimiento De esta cuestión de no salir nunca campeones Etcétera Parecía que cada vez que Que perdían más se hacían hinchas ¿No? Más todavía Claro, ahí está Bueno Y bueno Vieron, hay de todo Con mucho cariño Justamente tengo Familiares de Racing Los quiero mucho Tengo mucha simpatía también Por ellos Bueno, dale ¿Qué no te permite avanzar? Vamos a pensar juntos Vamos a Buscar preguntas No tanto la respuesta Porque si no La terapia de la respuesta Es la terapia de ir a buscar el gurú Es la terapia de ir a buscar Aquel que lo sabe todo Y el que puede saber sobre tu deseo Sos vos misma Vos mismo Nadie puede decirte Acerca de tu deseo Tenés que decirlo vos Lo que te pueden hacer Los terapeutas Es escucharte Y ayudarte a escucharte Que eso es distinto a decírtelo Si vos no hablás Si no tomás la iniciativa Si no preguntás Es imposible adivinar Que se juega en tu deseo Y como el deseo se aplasta Y como el deseo Suele Suele maltratarse bastante En la vida de los seres humanos A veces Nos quedamos en esta cuestión De la demanda En esta cuestión De De creer que eso Por lo que vamos Era El sentido de nuestra felicidad Y cuando lo obtenemos Nos damos cuenta Que no era Entonces ya no se trata Tanto de que queremos Sino de que manera Transitamos ese camino De ir en busca De aquello que queremos De como Tomarnos Estos puntos de llegada Como nuevas Plataformas de partida Para impulsarnos Y Tener una Una espiral ascendente En nuestro desarrollo No quedar estancados Allí creyendo Que ya está Que eso era todo Eso dura muy poquito Es muy efímero Créanme que es así Se ve todo el tiempo Entonces ¿Cómo creen Que se motoriza el deseo? Con respuestas acabadas Sabiendo que es eso Lo que quiero Es ese trabajo Es esa pareja Es ese hijo Es esa mudanza Es ese viaje O con preguntas Con preguntas que se renuevan Con preguntas que nos movilizan Con preguntas que nos Interpelan En lo más profundo Los invito a pensar Hoy Vamos a Acompañarte Desde este lugar Para ayudarte A pensar O vamos a escuchar música Que también es una manera De no pensar Y Dejar pasar el tiempo Y patear la pregunta Para adelante Quizás necesitas Solamente compañía Sin plantearte Nada Trascendente En tu vida Quizás sea eso El objetivo De escucharnos Y está muy bien Podría ser otro Eso ya depende De vos Y depende De la responsabilidad Que tengas Sobre tu propia vida Aun aquellos Que piensen Que tienen la vida Resuelta Créanme Que no es así Siempre hay una posibilidad De repreguntarse Cosas Siempre hay una posibilidad De ser una mejor versión De uno Entonces ¿Qué te impide avanzar? ¿En qué área? ¿De qué manera Lo encarás? ¿De qué manera Sueles tropezar Con esa Piedra Con ese obstáculo? Bueno Empecemos a reflexionar Empecemos a Analizar un poco También Esta herramienta Que es la astrología Es una herramienta Interesante Simbólica De las Principales Cuestiones Que le pasan Al ser humano En su vida Un saber milenario Que ha adquirido Con el tiempo También El aporte El bagaje De la psicología En particular El psicoanálisis Transpersonal Y desde allí Bueno Ayudarte A repensar Esta pregunta ¿No? A veces en el mapa natal Se ve claramente El área más Más conflictiva Pero la pregunta Te la tenés que hacer vos Por eso siempre En las cartas natales Cuando hago los estudios La primera pregunta Es que te trajo acá Digo Más allá de De la curiosidad Etcétera Etcétera Digo Profundizar en esa En esa pregunta Y ver cómo se transforma A lo largo de una entrevista Es muy interesante Cómo se Se multiplica a veces Esa misma pregunta Entonces uno descubre Facetas de uno mismo Que no tenía Ni sospechaba Interrogar No tenía pensado Interrogar Ni lo sospechaba Entonces se va enriquecido Con respuestas No Con preguntas Con preguntas Que motorizan Con preguntas Que permiten Repensarse A uno mismo Repensarse En aquellos Que nos fue dado Y en aquellos Con los cuales Nos queremos quedar Y con los cuales Ya no queremos más Para discriminar Justamente Cuál es nuestra herencia Cultural Familiar Y a partir de ello Decir bueno Con esto sí Estas son mis bases Siento mis bases Para crecer desde acá Y esto no Y generalmente Qué loco Pero cuando vos decís Y podés Y podés identificar Que esto no Muchas veces Uno Sale de ese primer lugar De dificultad Para avanzar Sale por lo menos Corta De una manera Muy interesante El círculo Repetitivo Del fracaso De De la mala relación De la falta De reconocimiento Del ganar poco De esa sensación De culpa De Del maltrato Uno sale Cuando uno empieza A discriminar Lo propio De lo ajeno Empieza a salir No digo que esté con eso Ya transitado Todo el camino Quizás sea el primer paso Pero es el primer paso Que vale la pena dar Para no dar un paso Para adelante Y tres para atrás Como decía La canción infantil Así que Te invito a pensar Por eso No hay llamados Fíjense Si yo hoy dijera La pregunta Bueno Pregunta libre Fecha y hora Tendría Cinco Seis Llamado ya Y Gonzalo Me estaría haciendo Seña Me estaría diciendo Mirá que hay llamados ¿Por qué no llaman? Porque cuesta pensar Cuesta pensarse De verdad Porque las preguntas De todos los días Si voy a conseguir trabajo Si voy a Esto Si voy a encontrar Una pareja Sigue dejando en el afuera La responsabilidad Que tienen Cada uno de ustedes Por sus vidas Entonces No le pidan Después Grandes cosas A la vida Si la vida De ustedes Justamente La depositan En el afuera Si la vida De ustedes La dejan A merced De las circunstancias Azarosas De la afuera O de las voluntades Ajenas Así que Esto es Buenas Compañías Noche especial De martes Atrévanse A pensarse Atrévanse A usar Esa cabecita Para Ir en profundidad En sus vidas Y ver Qué les cuesta avanzar Así desde aquí Podemos ayudarlos A reformular Esa pregunta Que es vital Es vital Para el crecimiento En la vida De cada uno de ustedes Les damos la bienvenida Buenas Compañías Con Daniel Martínez Hoy Programa especial De martes Vamos a una pequeña tanda Y ya volvemos Te invitamos a viajar Con nosotros Con un destino en común Descubrir lo que te está Haciendo mal De cero a dos Buenas Compañías Con Daniel Martínez Vamos la radio Somos tu voz Vamos conecto Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar Porque si no, no llego No llego, no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés verlos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra ecomedios 1220 Daniel Martínez se viste en Airborne Porque Airborne viste hombres En la madrugada Cuando se apagan las luces Y se encienden los duendes Nos encontramos Para asegurarnos Para asegurarnos De pequeño yo tenía Un marcado sentimiento armamentista Tanques de lata De cromo y níquel Y unos graciosos reservistas De plomo a mano pintados Con morriones colorados Que eran toda una delicia Para mi mente infantil Yo me creía Como creía En el honor Del paso del batallón Dentro de mi habitación Era todo un general Dirigiendo la batalla Y el humo de la metralla Acunaba mi pasión Por los gloriosos soldados Que sable en mano avanzaban Sobre aquel cruel invasor Que atacaba mi nación Sangre de entonces Sangre vertida Toda mi niñez vencida Por el tiempo que pasó De las banderas Solo jirones De los morriones Empenachados Solo un revuelo Desmadejado De dolor Que nos pasó Como ha pasado Que traidor Nos ha robado La ilusión del corazón Creo que quiero Cerrar los ojos Para no ver los despojos De lo que tanto amaba entonces Que vuelva bruñido el bronce Que se limpien las banderas Yo quiero una fila entera De una marcha militar Y un banderín agitar Frente a un ejército popular Bueno, seguimos en Buenas Compañías Este martes Programa especial ¿Qué te impide avanzar? Vamos a A un llamadito Que ya estamos atendiendo al aire Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Carla Carla Santoro Bueno, Carla Bienvenida Gracias Bueno, Carla Contame ¿Qué sentís que te impide avanzar? Es que la verdad Es lo que estoy tratando De descubrir hace rato Y no No tengo ni idea Porque No puedo avanzar laboralmente La verdad que no encuentro trabajo Hace un montón No sé si es que busco mal O qué es lo que pasa Que voy a millones de entrevistas Y no quedo en ninguna Nunca me llaman Y además también En parte en el amor Tengo una pareja Que últimamente No me estoy llevando bien Y estoy como muy agotada también De este maltrato y destrato Que tenemos los dos Porque ya es cansador ¿Viste? Entonces es como que Todo es un círculo De que no puedo avanzar en nada Y estoy agotada ¿Cuánto hace que están con tu pareja? Iban a ser dos años ¿Y alguna vez fue bueno? Sí Sí No es mala persona Ni yo tampoco No, bueno Buena la relación Digo, no es Ah, sí, sí Y tampoco es que sea un problema Por ejemplo De infidelidad Mío De él Es el trato Que tenemos los dos Que no está copado Que sea así Que siempre uno A la defensiva O atacando O despreciando Y en este momento Por ejemplo Hace 15 días Que empecé a somatizar Todo un brote En el cuerpo ¿No? Que bueno Ya me Me inyectaron De cada gran Tres veces Estoy con antibióticos Que no me hacen nada Y todos los médicos Me dicen que es Que es nervioso Y estoy así Que Tuve una bola de nervios Decime a ver Carla Tu fecha Y hora Como para ir cargando Y ahora Seguimos charlando Sí 10 del 1 De 1990 De 1990 Es mi Fecha de nacimiento Y la hora en que nací Una 13 y 13 13 y 13 Martes Sí Todo mala suerte Ajá Bueno Fíjate Como te definís Mala suerte Esta cuestión Del destrato Del maltrato En tu pareja ¿Qué significaría Para vos conseguir Un trabajo? Todo ¿No estás poniendo Mucho ahí? No Lo que pasa Que Es necesario Porque yo Bueno Soy mamá soltera Tengo dos chicos Mi papá Que es la persona Que me ayudaba En todo Se quedó sin trabajo Hace dos meses No lo indemnizaron Faltando Faltando cuatro meses Para jubilarse Y bueno Yo no No recibo otra ayuda Que no era la de él Y bueno ¿No convivís con tu pareja? A veces sí A veces no Pero vivo Con mi papá Ah ¿Vís con tu padre? Sí, sí Vivo en la misma casa En verdad Yo vivía atrás Pero hace dos años Y medio Falleció mi mamá Inesperadamente Y Me vine adelante Acá con mi viejo Para darle una mano Y bueno Y estoy acá A veces Se están sosteniendo Mutuamente Sí De lo cual Y Para sostenerse Mutuamente Digo Hay que estar Sí Y Para poder estar Tener una responsabilidad Fuera A veces Implica a veces No estar ¿No? Sí, sí O sea Esta cuestión Habría que Que también Que revisarla Tan sorpresivo Fue lo de tu madre ¿Qué edad tenía? 64 años Yo estaba Había venido De trabajar En ese momento Trabajaba En una escuela De portera Ajá Justo el tema Del trabajo De vuelta Cruza Sí Mirá Digo No porque No estamos Haciendo una terapia Pero estoy tratando De ver como En tu discurso Se entrecruzan Las cuestiones ¿No? Sí, sí, sí Esta cuestión De venía de trabajar Surge Pegadito A esta situación Que te pregunto Acerca de la muerte De tu madre Sí, no Horrible Y Bueno Tomé unos mates Llego a mi casa Tomé unos mates Con ella Fui acá A 10 cuadras Que tardé 20 minutos A dejar A mi sobrina En su casa Y cuando volví La encontré muerta En la cocina Tuvo Terrible Sí, un paro masivo No No hubo manera De que volviera Y todo eso Fue en 15 minutos Un paro masivo Sí Se la reventó El corazón Del infarto Uno puede Sí, sí No, pero Sabés que la palabra Paro También tiene una connotación Respecto al trabajo ¿No? Sí Digo, no solo Acá el paro es parar Y generalmente el paro Lo generan los gremios Pero Sí En España Por ejemplo Paro Decir el paro Es la desocupación ¿Sabías? No, pero Bueno, nada Es interesante Lo que está diciendo Porque Digo En el discurso Vos pensás que Uno dice Bueno ¿Por qué me pasa esto? No encuentro No encuentro ¿Qué es lo que me impide Avanzar En el trabajo? Generalmente Hay algo Que es efectivo En la vida De las personas Y es El discurso Que portan ¿Sí? O sea Lo que dicen Por eso Después vas a una terapia Y qué haces Hablas ¿No? O sea Vas al médico Bueno Te hacen análisis de sangre Esto, lo otro Placas Ecografía Bueno En el psicólogo Vas y hablas ¿Y qué hace el psicólogo? Te escucha Sí ¿Y a quién escucha? Escucha A la gente Que emite eso Que está diciendo Que en el decir Digo Si vos Antes de empezar esta charla Te hubiera preguntado Bueno ¿Qué relación tiene Que no encuentres trabajo Con Sostener a tu papá Y con la situación De paro masivo De tu mamá Volviendo de trabajar Hace dos años Me hubiera dicho No tiene nada que ver Sin embargo No es que tenga que ver O no tenga que ver Es simplemente Hacerte pensar Y reflexionar Acerca de esto Que En psicología Estas palabras Claves Podríamos decir ¿Sí? Que se subrayan Como si vos tuvieras un libro Y uno subraya ¿No? Y dice Bueno Esto podría llegar a Ir por ahí Podría llegar a ser importante Para la persona Bueno Esto Este Se denomina Significante ¿Sí? Sí Bueno En el orden del significante Que es en este orden De las palabras claves Podríamos decir Se entretejen los destinos De las personas ¿Ok? Entonces Para Como te dije Te voy a ayudar a pensar ¿Eh? No te voy a decir Mirá Para resolver el tema laboral Tenés que Simplemente te ayudo a pensar Carla Para que veas que Primero hay que ver En qué situación está Respecto al duelo De tu madre ¿Sí? Sí Y en segundo lugar Esta cuestión Tan entreverada Entre Esta situación Y tu situación Laboral Y de salida Al mundo Pensá que cuando volvías Estaba Vos volvías de trabajar Y estaba tu madre allí ¿Y cómo fue tu vida? ¿Siempre fuiste de trabajar? ¿Cómo? Contámos un poco ¿Cómo fue tu vida? Sí, sí, no Yo fui Bueno, tengo 28 años Sí Tengo un nene De 11 años Y una nena de 8 Sí Bueno, fui mamá sumamente joven 17 ¿Cómo? 17 A los 17 y a los 20 Sí A los 20 Bueno, la verdad que mi familia Siempre me ayudó en todo Seguro ¿Te ayudaron ahí en la crianza? En la crianza, económicamente La verdad, muy buena familia Siempre educación Todo Pero bueno, nada Yo es como que siempre hice lo que quise De muy chica Y bueno Este A ver Amo a mis hijos con toda mi alma Pero bueno, quizás llegaron en un momento Que no tenían que llegar Me apuré demasiado Y más con la persona equivocada La realidad Fue esa Bueno, gracias a Dios Mis papás me pudieron ayudar en todo Y muchas veces Me han salido algunos trabajos Y quizás mis papás En vez de decirme Bueno, si ando a trabajar Prefirieron que yo criara a los chicos En el momento que yo Puedo empezar a trabajar Porque Los niños ya estaban más grandes y demás Se muere mi mamá Que fue mi pilar Siempre Sí, sí, sí Y bueno, nada Este Es como que me encuentro En la nada Porque Yo quiero trabajar Quiero mantener yo a mis hijos Y de repente no me sale nada Y bueno Hace una semana Me anoté en la facultad Para el año que viene ¿Qué querés estudiar? Kinesiología y fisiatría Porque tengo un sobrino Con una discapacidad tremenda Que todavía no se sabe qué es ¿Y pero por eso elegiste esa carrera? Primero porque me gusta Y segunda porque quiero ayudarlo también a él ¿Un sobrino? Sí, sí ¿Hijo de? Mi hermana ¿Que viven ahí también? Ellos viven atrás de mi casa En otra casa Ah, están juntos ahí en el terreno Sí, sí Ok Bueno, o sea Está también este proyecto de estudio Y estaría bueno No sé si lo voy a poder cumplir Porque en caso que me salga algún trabajo Voy a priorizar el trabajo Porque bueno Económicamente hoy lo necesito más que nunca Sea lo que sea, ¿no? Pero me gustaría poder estudiar Y en esto Digo, porque parece que querés estudiar Pero no sé si voy a poder Quiero un trabajo Sea lo que sea Digo ¿Podés enfocar un poco más? ¿Qué quisieras? ¿Y lo podrías imaginar? ¿Lo pudieras, mejor dicho? Sí, sí Me gustaría tener un trabajo Estable Donde llegue el fin de mes Poder cobrar Poder ser yo la que mantenga a mis hijos Que tengan una obra social Yo también Llevar adelante mi casa También Te planteás justamente Como madre soltera Así es Y bueno Me gustaría también Poder estudiar ¿Y por qué no una buena compañía? ¿Cómo? ¿Por qué no una buena compañía? Sí, bueno, también Como pareja Como proyecto Como No, no ¿Cómo fue? ¿No se ayudaban mutuamente Tu mamá y tu papá? Sí, sí Ellos sí Siempre se ayudaron El modelo es ese Sí, la verdad que Pero tu mamá era el pilar Era como Como la fuerte Sí, era mi mejor amiga Mi mejor amiga Además de una madrasa Fue una gran amiga También Sí, fue mucho Sí ¿No? Fue mucho Sí, muy buena persona Pero bueno Las amistades están generalmente Fuera de casa No, obvio De hecho tengo Amigos contados Con los dedos de la mano ¿No? Carla Ya sé que debes tener amigos Pero digo ¿Cómo se mezclan Lo privado Con lo público? O sea Lo que es de adentro de casa Con lo de afuera Sí Que justamente tiene que ver Con la salida del hogar Que es lo que Se te está dificultando Esta cuestión De conseguir trabajo Sí Esta cuestión De hacerte cargo Hace dos años De este dolor De tu padre Y de quedarse ahí Juntos Apoyándose Y sosteniéndose Con una historia previa Que cada vez Que querías salir Tus padres Te decían No, quedate ¿Eh? Sí No te hagas problema Nosotros te bancamos Y esta madre Que aparte de madre Es una amiga O sea que Ni los amigos afuera Digo En esto Se ve como Sí No solamente un pilar Tu madre Sino una presencia Muy fuerte Sí No Y muy Como si fuera Que te atrajo mucho Al ámbito del hogar Al ámbito de lo privado Sí Por eso te está costando Tanto salir Sí, no, no Yo me gustaría Tener un trabajo Para mismo Pero fíjate Que trabajo tenías Cuando pasó Lo de tu mamá Sí, trabajaba de portera De portera, ¿no? De esta cuestión de ¿Eh? Sí ¿Qué hay que hacer Para poder salir De casa? Sí, encima Relojó Justo en un colegio De chicos discapacitados Y enseguida Nació mi sobrino Así Y no fue todo Como muy raro ¿Viste? Y además Que bueno Si bien mi pareja Me ayuda un montón Y es muy compañero Es bueno Con mis hijos Y demás El tema de yo No tener trabajo Es una cagada Para irnos a vivir juntos Porque él no puede Hacerse tampoco Cargo de todo Más allá Que tenga un buen trabajo Y demás A mis chicos Los quiero mantener yo Y eso es como que No me deja avanzar También Porque está todo Para que estemos juntos Bien Pero el tema económico Influye un montón También Sí, me parece Que se te juega Lo importante En esta cuestión De que puedas trabajar Más allá De lo económico Sobre todo Si él tiene Un buen trabajo Como decís Y digo Acá hay algo Que se está jugando Más fuerte Y hay que Terminar ¿No? En este ratito Va a ser difícil Pero hay que terminar De ver cuántos En cuanto de todo esto Hay de excusa Para no terminar De salir Cuando quizás Tu lucha Este La que vale Podría estar Del lado de un proyecto Digo Vos hablaste De maltrato Y de destrato Y después es Bárbaro con tus hijos Te ayuda Te tiene un buen trabajo Digo Sí, pero es muy contestador Y como cosas hirientes Y para mí Eso es maltratar ¿Viste? ¿Cómo qué? ¿Hiriente? ¿En qué sentido? No, no, contestar mal O ¿Pero qué te Digo por el tono? No, por el tono O por No te digo Un reinsulto No sé cómo explicarte Pero Ahí sí Hay tonos y tonos O O cosas hirientes Que Que te duelen Y eso para mí Es un maltrato Alguien que te manda A cagar así Por que sí Y a los dos minutos Te pide perdón No está bueno Ok ¿Y por qué te quedás? Porque no sé cómo hacer Para no estar Para estar sin él La verdad que eso También me pasa Que hoy Por ejemplo Lo pensé todo el día Dije No, no No estoy cómoda Hay momentos que sí No sé cómo explicarte Esto antes no me pasaba Pero es como que Se me juntaron tantas cosas Que ya no tolero nada Y quizás también No soporto nada Entonces Es como que digo Bueno, no, basta Esto no me está haciendo bien No puedo Y además digo Y bueno Pero Yo lo quiero Capaz que soy yo también La que está muy sensible ¿Viste? Pero Cuando alguien contesta mal No contesta bien Digo No está bueno Ok Bueno Me parece que acá la pregunta Tiene que ver con Con vos En profundidad Carla Con tu vida Más allá de De una persona puntual O de un trabajo En el afuera O De un sobrino Sí O sea En ese sentido Lo que te puedo decir Es que hay mucho De De la pregunta Que vos te haces O de la dificultad O de lo que sea Que vos esperas Que te venga a cambiar Puesto En En eventos externos Y Pareciera ser Que esta confusión Es la que te impide Quizás reflexionar Acerca de lo que te está Pasando Desde esta cuestión De 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 haber tenido Una Bueno Una adolescencia truncada Sí De De no haber Tenido Un buen proceso De De socialización Porque hubo Sobreprotección De De permitir Cierta dosis De maltrato Que no solamente Recibí Sino que también Seguramente das Por algunas cuestiones De tu carta Sí Con una Seguramente Con Mala Mal desarrollo En cuanto a la plenitud De tu sexualidad Por eso también Esta cuestión Del maltrato Y Estas parejas Que a veces Gozan Le llamamos nosotros De este De estas situaciones Tan tensas Bueno Hay una serie De De cuestiones Que es difícil Abordar todas juntas Es muy difícil Abordar todas juntas Pero en principio Lo primero Que Podrías Pensar Tendría que ver Con la situación De tu De tu propio proyecto Que de lo que dijiste Está muy ligado A una cierta Necesidad de independencia Por un lado Y por otro lado Empezar a transitar Una carrera Que ahí sí Habría que ver En esa carrera Si realmente Es una vocación ¿No? De cuánto se juegan Estas cuestiones De Sobrío ¿Y vos qué decís Que está bien? Yo digo que hay que Interrogarlo Y que Hay una Hay una 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 posible Desvalorización En 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 vos ¿Sí? Que habría que ver Cómo se está traduciendo Porque ya Hay algunos Hay algunos rasgos Que Que dan a entender Que quizás No seas Todo lo plena Que pensás En ese En ese ámbito Pero Hay que ver Si hay alguna Compensación De dónde viene Es complejo ¿No? Pero Sí, sí Entiendo Estas cuestiones A veces Hay que Hay que darle Un tiempito Para que se vayan Este Aclarando Yo en principio Te marco esto ¿No? De Del paro Que tiene que ver Con O sea El impedimento De salir Está muy relacionado Con la situación Familiar Del encierro En principio Por sobreprotección Y después Por esta cuestión De De sostén mutuo Con tu padre Y de no poder salir De ahí En particular Porque fue Este Muy claro Cómo se cruzó Con Con tu vuelta Desde Desde el trabajo Y esta cuestión Del paro Que es muy Es muy fuerte Cómo suena Respecto a tu situación Laboral Que estás En paro Digamos Estás sin trabajar Hace dos años Después las cuestiones Vinculares Hay que revisarlas En la medida En que vos puedas salir De ese lugar De sobreprotegida Y de esa culpa Y autocrítica fuerte Por lo que sucedió Es muy posible Que revises Tu relación de pareja Esta cuestión De que lo necesito Me hace mal Pero lo necesito Suena fuerte Suena como una relación De dependencia O de codependencia Sí, pero es la verdad Ya sé Pero te estoy Aclarando En dos minutos Más o menos Cómo iría La dirección De la cura Para que vos puedas Después decidir libremente Con quién querés estar Y no por dependencia No, tal cual Pero para eso Tenés que sanar Estas heridas Que quedan Desde la sobreprotección De tu hogar Y encima Con esta cuestión Del pilar De esta cuestión Del cercenamiento De esta figura materna Prematuramente Que te deja Bueno Aún peor En una situación De necesidad Y de dependencia Sí, tal cual No sé si estás Trabajando con alguien Esto Aunque sea Charlándolo con alguien Y estuve yo En un tiempo Pero la verdad que Bueno No lo pude bancar más Después Bueno En un momento Fui a un hospital Claro Ahí hay atenciones Que son por bono O gratuitas Sí, sí, sí Fui a un hospital Que no está muy lejos De mi domicilio Y la verdad que Podés ir y venir Como Me dice eso Como cualquier hija De cualquier vecino Me dice Y hay personas Que no lo dejan Ni por casualidad Y vos decidiste Dejar de venir Y es verdad Yo estuve mal Porque me sentí bien Y dejé de ir Y era mi responsabilidad Seguir yendo Y bueno No lo hice Qué sé yo Me arrepiento Pero bueno No, pero podés Seguir buscando En la misma línea Si más si tuviste Una buena experiencia Sí No sé yo Podría ser también Un poco más comprensiva La psicóloga Podrías intentarlo Alguna vez más Y después sí Si no Si ves uno rotundo Bueno Buscar Buscar otra vía Pero es muy difícil Desarmar esto sola Carla Sí En realidad que está Muy mezclado todo Y todavía no terminaste De salir de tu hogar Pero no de salir a trabajar Porque no conseguís trabajo No terminaste de crecer En ese hogar Sí No puedo avanzar No podés crecer Lo que no te deja avanzar Es que no terminaste De crecer Porque se interrumpió El proceso lógico De desarrollo Porque fuiste Una mamá Muy joven Y porque fuiste Sobreprotegida Justamente cuando vos Te tenías que hacer cargo De a poquito De esos hijos Y de tu familia Tus padres Te lo impidieron Las veces que vos quisiste Hacerte cargo Te decían No, no Quédate ahí En el lugar de nena Que nosotros te Digo Quédate ahí Cría a tus hijos No es solamente Quédate ahí Quédate con ellos Sino que tiene que ver Con asumir la responsabilidad Por ellos Y no te dejaron Asumir esa responsabilidad Y eso es lo peor Que le podés hacer A una persona Para que no crezca Entonces quedaste chiquita En el sentido De inmadura En muchos aspectos Por eso te cuesta Salir al mundo Pero bueno Ahí Ojalá También lo puedas Hablar con tu padre Digo Si él está abierto A hablar Esta situación Y que puedan salir De este lugar De necesidad De sostenerse Después de este duelo Que continúen con su vida Después de dos años Él principalmente Así vos también Sentís menos culpa De tener que quedarte ahí Él de hecho Quiere que ya Salga a buscar trabajo Pero bueno Todas las entrevistas Que tuve Todo Mirá Yo soy de José Marmón Zona Sur Me fui hasta Olivos A la central Bueno De una marca Re importante Que necesitaban Gente para casa No es que no me muevo Cambié el formato Del currículum 80.000 veces La verdad que Me presento formalmente Hablo bien No sé qué es lo que pasa Pero algo está mal Porque no consigo trabajo Para nada Ok Bueno Carla Vamos hasta aquí Sí Bueno Está bien Tratá de De ver si podés retomar Esta Esta charla Con esta psicóloga Sí Este Pero yo creo que Si le planteás Desde otro lugar Tus preguntas Sí Y no quedás como No quedó un paro No, no Pero aparte No quedás como una Quizás como No quedó esto Como un capricho Porque como vos Relataste Que ella te lo dijo Te das cuenta Que quedó como si hubiera sido Un capricho tuyo ¿No? Sí, sí Entonces de vuelta Vuelve a surgir La posición un poco Inmadura Entonces si vos Vas y le haces A esta misma psicóloga Un planteo Un poco más maduro Quizás con esta charla Te pueda ayudar Para tener algunas líneas Para poder reformular Tus preguntas Y entender Desde qué lugar Vas a ir a demandarle Ahora tratamiento Seguramente vas a tener Una respuesta distinta ¿Sí? Bueno Probá y después cualquier cosa Nos llamás O me llamás Y me avisas Cómo te fue Dale Bueno, muy amable fuiste Gracias No, por favor Hasta luego Gracias a vos por llamar Chau Carla Bueno, era Carla 4, 3, 2, 5, 1, 2, 20 Hoy charlando al aire A ver qué te cuesta Para que se den un poquito Cuenta De cómo uno puede repensarse Y sacar algunas cosas A favor ¿No? De seguir creciendo Y seguir viendo A ver De qué manera Se sacan de encima Estas dificultades Para avanzar Vamos a una Nueva tanda comercial Y ya volvemos Con más buenas compañías Te invitamos a viajar Con nosotros Con un destino en común Descubrir lo que te está Haciendo mal De 0 a 2 Buenas compañías Con Daniel Martínez Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información Que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com Daniel Martínez Se viste en Airborne Porque Airborne Viste Hombres Soledades Pobladas De misterios Momentos De incertidumbre Miedo A la verdad Miedo al hacer Al no hacer Miedo al miedo Desde hace mucho tiempo Hacemos buenas compañías En la madrugada Desde hace mucho tiempo Que me encanta Escuchar Y ser escuchado Te espero De nuevo comencé Y en medio de las dudas Tuve ganas de creer Que pronto pasaría De nuevo va Amanecer Mil veces tropecé Y en medio de la prueba Y en medio de la prueba Miré al cielo Y reclamé Pensé No encontraba la salida Y al amor Le reclamé Le reclamé ¿Dónde estabas? ¿Y qué hacías? Cuando el alma Me dolía ¿Dónde estabas? ¿Y qué hacías? Cuando el alma Me dolía Hoy tengo sed Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Que todas mis heridas Vengas a curar Y veas todo lo bueno Y lo mejor de mí Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Que todo mi dolor Lo vengas a sanar Porque quiero olvidar Todo lo que sufrí Volver a comenzar Mil veces tropecé Y en medio de la prueba Miré al cielo Y reclamé Pensé No encontraba la salida Y el amor Le reclamé ¿Dónde estabas? ¿Y qué hacías? Cuando el alma Me dolía ¿Dónde estabas? ¿Y qué hacías? Cuando el alma Me dolía Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Que todas mis heridas Vengas a curar Y veas todo lo bueno Y lo mejor de mí Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Que todo mi dolor Lo vengas a sanar Porque quiero olvidar Todo lo que sufrí Y volver a comenzar ¡Eso! ¡Chin-Chin! ¡Ojo! Hoy quiero junto a ti Volver a comenzar Que todas mis heridas Vengas a sanar Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Volver a amar Buscar juntos la felicidad ¡Ojo! ¡No me mol방o es! ¡Mubineagens a sanar! ¡No me molesto! ¡No me molesto! ¡Ay! ¡No me molesto! ¡No me molesto! Llego la bola, ya no quiero amar a solas Llego la bola, y aquí me ves Yo tengo fe, sigo de pie otra vez Llego la bola, ¡ataca Sergio! Llego la bola Llego la bola Llego la bola ¡Ave María! Llego la bola Bien Ahí está Vamos Bueno, estamos en Buenas Compañías Noche de martes, ya miércoles El 14, 15 y 16 de diciembre vamos a estar haciendo el seminario de Buenas Compañías Aprendiendo a vivir mejor Quienes quieran participar del mismo pueden escribirle a Marita De nuestra productora general Marita, arroba, buenascompanías.com Buenas Compañías Todo junto con ni Marita, arroba, buenascompanías.com 14, 15 y 16 de diciembre Seminario vivencial, viernes, sábado y domingo en Bella Vista Aprendiendo a vivir mejor Así que quienes quieran participar, quedan algunos lugares Pueden enviarle un mail a marita, arroba, buenascompanías.com Bien Estábamos recién hablando entonces Se dieron un poco cuenta como se reformula alguna pregunta Esa pregunta no significa simplemente cambiar palabras Porque sí Son palabras que tienen un cierto peso en la historia de las personas ¿Sí? No es lo mismo Paro Para Carla recién Que para mí Que para vos Que para Juan Que para Pedro No es lo mismo Tienen otro peso en la historia de la persona ¿Sí? Entonces desde allí Que es imposible Reformular una pregunta sin escuchar antes a la persona Por eso está Está esta cuestión de cómo uno pide también lo que quiere ¿No? De qué manera lo pide ¿No? Cuando uno escucha frases como quiero cualquier cosa ¿Sí? O voy por eso pero después va a ser imposible que siga Porque si no Ta 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 Digo en la misma frase Está la propia cancelación de lo que uno pide Y a veces En la forma en que uno pide Por ejemplo En la situación de Falta de De Bueno Que uno quiera tener una Encontrar un compañero Una compañera Estaba leyendo hace poquito Material Que tiene que ver con la forma en que nosotros formulamos Esto que queremos Entonces decía Una chica ¿No? Que quiero Quiero un buen marido ¿No? Una chica soltera Que venía y decía Quiero un buen marido Y este buen marido Cuando se escucha y se interroga Bueno Un buen marido Un marido ya Por su estado civil Ya está casado Y le pasaba a esta chica Que solía conocer personas comprometidas O casadas Entonces en su misma formulación Y encima eran buenos maridos Con lo cual Este Tenían una muy buena relación Este Con sus esposas Con lo cual Ella siempre quedaba excluida Y con esta forma Tan sencilla De De Revisar Una oración A veces no es tan sencillo Desbloquear Aquello que condiciona La forma de expresarla En un En un caso similar Una chica que Buscaba una pareja Se empieza a interrogar Porque Se entiende ¿No? Si busca una pareja La pareja Uno la puede pensar Como que es la pareja Él y ella El Parecido al anterior Pero en lugar de ser Por un estado civil En donde El tercero está Indirectamente incluido En este caso La pareja Directamente Buscar dos Entonces Este A partir de 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 este De esta escucha Nueva La persona empieza A decir Bueno ¿Por qué Por qué estar Diciendo pareja Y no Este Quiero un hombre Para después formar Una pareja Conmigo ¿No? Es Parece sutil Y algunos dirán Pero ¿Cómo puede ser Que eso Determine Mi éxito Mi fracaso En aquello que quiero? ¿Cómo puede ser Eso Que estoy expresando Mi propio obstáculo? Entonces esta chica Se pone a pensar Que tenía que ver El tema de la pareja En ella Entonces Una de las formas Que lo Que lo pensó Fue que una pareja Son dos Como recién les dije Él y ella Pero se quedó Con esta cuestión De El dos De dos personas Y era justamente Una chica Que tenía un peso De dos personas O sea Tenía un sobrepeso Tal Que era el doble De su peso Esperable ¿Sí? De su peso Para su altura Esperable De acuerdo De acuerdo a tablas Sí, sí, sí Una persona Mucho sobrepeso Entonces Desde allí Entendió Que antes De ir Por esa Pareja Mejor dicho Por ese hombre Para que forme Para que forme Pareja con ella Primero tenía que trabajar Estas cuestiones Que tenían que ver Con su obesidad Que tampoco Se agotaba El tema allí No era solamente Una cuestión De hacer dieta Ni bajar de peso Era también ver A qué obedecía Ese síntoma Como es En este caso Esa obesidad Entonces bueno Esos síntomas En realidad Independientemente De este caso Pueden ser muchos ¿Sí? Pueden ser Por ejemplo Si en mi familia Siempre todos Fueron gordos Bueno Si yo soy gordo Es como un rasgo De identidad Este Diferenciarme De mi familia Por hacer dieta Podría ser peligroso Podría ser Quedar excluida Es una posibilidad También puede haber Una cuestión Que tenga que ver Con Quizás Ciertos tabúes Ciertas trabas Respecto a la sexualidad Y esta cuestión De generar Quizás Una cierta distancia O de pensarse Poco deseada Por su estado Es otra posibilidad Cómo se las ve Ella con ella misma Como mujer Bueno En definitiva Sin resolver esto Es muy difícil Reformular Esto de Quiero un hombre Para que sea Mi pareja ¿Se entiende? O sea No alcanza Este Con que Por ejemplo Carla En este caso Haya dicho Quiero buscar Cualquier trabajo A que diga No, quiero buscar Un trabajo específico Tiene que trabajar Esta cuestión del paro Tiene que trabajar Esta cuestión Que le está saliendo Como síntoma En la piel Que como todos sabemos La piel es El órgano Por excelencia Que De alguna manera Indica los conflictos De separación Justamente En el medio De Un duelo Entonces No solamente Las separaciones De una madre Que fallece Sino también La separación Inicial Que le impiden Con respecto A sus hijos De poder dejarlos Para ir a trabajar Etcétera Digo Uno puede pensarlo Desde muchos lugares Y hay que ir Al caso particular Esto digamos En la radio Puedo decir Un montón De posibilidades Pero la única Va a ser Válida Va a ser aquella Que Podríamos construir Con Carla Porque sin ella Es imposible Porque es ella La que trae Este material La que entreteje Estas palabras Y estos significantes Para hacer Este destino De su vida Vamos a recibir Un llamado Al aire Hola Buenas noches Pablo ¿Cómo andas Querido chabón? ¿Cómo va? Buenas noches ¿Quién habla? Habla Luciano Bueno Luciano Bienvenido al aire ¿Cómo estás? Bien, bien Bastante bien Me alegro mucho Me alegro mucho Luciano ¿De dónde llamás? Estoy acá En Tablada Uh, somos vecinos Mirá Bastante cerca ¿no? Sí Sí, yo estoy en Ciudad Evita Ah, pensé que en Ramos Mirá No, atiendo en Ciudadela Ah Entre Linerse y Ramos Pero mi domicilio Está en Ciudad Evita Bueno Eh, contame Luciano Eh, primero decime Fecha y hora Como para ir cargando Y no interrumpirte Después tu relato 25 del 2 del 78 ¿Y la hora? Cero treinta horas Cero treinta Bueno, y ahora sí Decime ¿Qué sentís que es un obstáculo? Podríamos Podría preguntarte Por todos los aspectos de la vida Básicamente No, lo intelectual No, lo intelectual Lo intelectual, laboral Social y lúdico Tendría que avanzar En todas Un poco más Pero digo Vamos a lo laboral Hace poco tiempo Estuve trabajando De luna metalúrgica La cuestión es que Me quedé sin laburo Sufrí una lesión En un brazo Bueno Me tomó la RT Empezamos con El tratamiento En definitiva Me dieron Alta Lo que ellos llaman Alta Yo el brazo Lo tenía igual Bueno Este Quise hacer defender Quise defender O Digamos Cuidar mis derechos Me salió todo mal El brazo Lo tengo todavía Medio medio Me quedé sin laburo Me pusieron Abandono de trabajo En fin Le hice un juicio A la empresa Llegamos a un arreglo Y todo terminó ahí Pero la cuestión Que me quedé sin trabajo Aparentemente Yo no hice Nada malo Para quedarme sin trabajo Pero Yo los escucho a menudo Ustedes por algo Me quedé sin trabajo Entonces Bueno Quería ver si podíamos Estudiar Pero vos tuviste un accidente Tuviste un accidente No No fue un accidente Esto es un Debe hacer una enfermedad laboral Una enfermedad laboral Ok Una tendinitis O alguna cuestión Por el estilo Exactamente tendinitis Bien En el brazo derecho Por si te sirve La descripción De con qué puede llegar A tener que ver Y todo eso No está bien Es una inflamación La tendinitis Es una inflamación Es una inflamación Generalmente Que se duele En la articulación Y me digo Más allá No soy especialista En el sentido biológico De la afectación Pero Me parece que En principio Vos Lo planteás Como si te hubieras Quedado sin trabajo Pero En realidad Si bien hoy No estás trabajando Tuviste La oportunidad De hacer el reclamo Y llegar a un acuerdo ¿Sí? Sí ¿Y qué crees que ganaste Con eso? Simplemente El hecho de decir Esto no es así Esto no es un abandono De trabajo Si me quieren echar Echenme como corresponde Pero esto no es un abandono De trabajo Nada Ok Bueno Vamos a subrayar Esta cuestión De que no es un abandono ¿Sí? Sí Ok Bien Esto de lo que trabajabas ¿Qué? ¿Era un puesto operativo? Sí Yo hacía Ahí tenía un puesto Donde hacía Digamos Cierta cantidad De piezas Diferentes piezas Y tenía que Diariamente Cumplir con Cierta cantidad También ¿Producción? Sí Producción Sí La cual Ok Y Si tuvieras que Supongamos ¿No? Tuvieras que Comenzar A hacer alguna actividad Más allá De cualquier urgencia Que vos pudieras tener Desde el punto de vista económico ¿Volverías a hacer lo mismo O buscarías otra cosa distinta? No Es más Tengo ganas De seguir en el rubro Metrológica ¿Te gusta el rubro? Sí Me gusta Me gusta Me gusta La verdad que me gusta Y Te digo más Me quedé Con Me quedé como Muy Como muy Con las ganas De seguir trabajando Porque Pero a ver A ver ¿Cómo llegaste a la metalurgia? ¿De chiquito Vos dijiste Que ibas a ser metalúrgico? ¿Cómo lo descubrí? No 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 De casualidad Es La primera vez Hace El año pasado La primera vez Que Incursioné en esto Y Me gustó Y aparte Tengo muy buena mano de obra Pero para hacer cualquier cosa He trabajado En construcción Por ejemplo Y también Soy Una Una cosa muy mía Soy muy detallista Tengo Aparte Tengo muy buena mano de obra Y Ahí Trabajaba Haciendo piezas Mayormente pequeñas Y Nada Con mucho detalle Mucha prolijidad Bien Fui reconocido Incluso por eso Por todos los trabajadores El puesto mío Todo limpito Ordenado Bueno Así Así me gusta Impecable Ajá Casi Sí Y te hago una pregunta Luciano El 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 ¿Cómo era la relación Con tu padre? Mala Se lo dije a Gonzalo De movida Debe tener que ver con eso El mundo La guita El trabajo El laboral El padre No No hable con Gonzalo No sé No sé Pero digo No, no Pero te comento Que le comenté a él Está Ah, o sea que vos lo tenías ubicado esto Sí, sí, sí De escuchar el programa De la relación con el mundo Sí, seguro que viene por ese lado Pensé Ajá ¿Qué pasa si yo Te dijera que A veces Viste que a uno no le gusta Estar enfermo O que le duela algo O que tenga algo en la piel O que tenga algo En ¿Dónde era la tendinitis? ¿En el codo? ¿En la muñeca? ¿Dónde era? En el codo En el codo Pero además El dolor no solamente En la articulación Se extiende Hacia la antebracia Incluso hacia el lado Del tríceps Y el bíceps también Bueno, por eso Digo, no es cómodo A uno no le gusta eso Pero ¿Qué pasa si yo te dijera Que Una Afección Como esta Podría llegar a estar Queriendo decir algo Claro, seguro Seguro ¿Y qué ¿Qué crees que podría llegar a decir? ¿O qué ¿Qué crees que podría llegar A estar intentando decir? Porque no habla ¿Viste? Una articulación No habla Más que doler No hace Pero Como nosotros Tratamos de ser medio retorcido Rebuscado Tratamos de buscarle Algún sentido Entonces Bueno, nada ¿Qué crees que puede llegar a significar esto Para vos? ¿Sí? Y viste que cuando no parás con una cosa O no cambiás de carril Cuando tenés que cambiar Siempre pasa algo que Te dice Loco O parás O parás Bien ¿Y cuáles eran los carriles? ¿Cuáles eran tus alternativas? ¿Tus alternativas? Claro Claro, vos decís Cuando no parás de carril No cambiás de carril O parás O parás Bueno Tenés que tener otro carril Para poder cambiar ¿Cuáles eran esos carriles? Bueno Mirá El laburo quedaba En la ciudad de La Barriga Y mi familia Está acá En Buenos Aires ¿Y qué viajaban? ¿Todo el día? Mis tres Mis tres hijas Y yo estaba en La Barriga Y sí Paraban a casa De mis viejos En los de tus viejos En La Barriga De mis viejos Paraban en La Barriga Ajá ¿Qué era? ¿Un régimen así Te ibas del lunes Y volvías el viernes? No Venía más espaciadamente Una vez por mes Ajá Che Y digo ¿Era de alguna manera Cuando vos construiste Ese proyecto Esa familia ¿Era el modelo Que vos hubieras elegido? De esto De ver por ahí A tus hijos Una vez por mes O a tu esposa No No lo había pensado No Digo Por ahí Fueron las circunstancias Que te fueron llevando A eso Sí 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 Y quizás Digo Con un padre Tan poco Este Digamos Solidario En cuanto a A reconocer Cierta autoestima En vos Con esta relación Que no fue tan Tan buena con él Digo De repente Encontrás un trabajo En donde encontrás Reconocimiento Pero Con un precio Muy alto ¿No? Que es el precio De ver a tu familia Una vez por mes Sí ¿Vos crees que esa situación Puede Generarte Aunque no te des cuenta Interiormente Inconscientemente Algún conflicto? Sí ¿Vos crees que puede generarte Algún conflicto? Perdón Pablo ¿Me repetís? La última parte Sí Esa situación En donde vos Por un lado Te gratificás Por el reconocimiento En un trabajo Que descubrís Que de repente Haces bien Y te dicen Y te felicitan Lo bien que haces Aunque a las claras Es un trabajo Que es tan repetitivo Que hasta te enferma El brazo Exactamente El no ver a tu familia Y verla una vez Por mes A tus hijos Y a tu esposa Digo ¿No te habrá generado Internamente Un conflicto A vos eso? Sí Seguro Sí 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 Entonces ¿Por qué querías Seguir en ese trabajo? Bueno En realidad Por lo menos No era mi momento De No se pasaba En ese momento De dejar en la cabeza De dejar el laburo Digo No se me pasaba Por la cabeza Pero ¿Qué pasa? Me estaba entusiasmando Con el asunto De soldar También estaba empezando A soldar Y Bueno Pero necesitaba Más práctica Entonces Iba El poder Eso Mi idea era esa Seguir avanzando Un poquito más Por supuesto que Al cambiar De puesto De trabajo Ya es otra cosa Es otro nivel Buscaba ganar Un poco más Realmente Cobraba Muy poco O sea que El reconocimiento Era de palabra Era que bien Que lo hacés Pero no Y mis compañeros Aparte Compañeros Ok Del jefe Tu Entrada Me dijo El primer día Che Luciano Ese primer día Y ya te quedaste Cortando solo Normalmente Felicito No pensaba Que le iba a agarrar Tan rápido La mano Pero bueno Yo vengo De escuelas técnicas Y he estado En otros laburos Diferentes ¿Técnico en qué sos? ¿Mecánico? Donde he manejado Máquina Digo Y me resulta fácil Manejar Máquina ¿Verdad Pablo? ¿Sos técnico mecánico? No, no me recibí No, no, no Igual estudiaba La terminatura De construcciones Ah ¿Pero terminaste La de construcciones? No, no, no Terminé No, no, no Terminé Ajá En mi vida He dejado muchas cosas A la media Vas dejando así Como en las cosas Inconclusas Sí, sí ¿Qué es para vos Recibirte? ¿En dónde entra esto? Hablando de tu padre Del conflicto Del mundo Digo ¿No será La llave Para abrir la puerta Y salir al mundo Recibirte? Claro Como para buscar Un mejor trabajo Como para poder Solventarte de otra manera Como para tener Más oportunidades Más cerca de tu familia Y no tener que viajar A la barría Y ver a tu familia Una vez por mes Claro Claro, claro Ahora me lo mencionás Y sí Me parece que tiene Una relación directa Entonces ¿Cuál era tu pregunta Inicial cuando empezamos La charla? Sí ¿Cómo es que Se me fuese La burra Así de las manos? O sea ¿Y vos crees Que después de haber Charlado este rato Conmigo Es la misma Pregunta La que te tenés Que hacer? Claro Digo Para repensarlo ¿No? Sí Como te decía A veces Cuando uno tiene Un conflicto Un problema En la vida Se hace preguntas Que ya en sí mismas Tienen una Capacidad de respuesta ¿Sí? Si esa pregunta Es limitada La capacidad de respuesta Es limitada Si la pregunta Se reformula Se hace mejor Uno tiene Una capacidad De respuesta Mejor ¿Está? Entonces Después de haber Visto toda esta cuestión Digo ¿Dónde ves Realmente Entonces Esta dificultad Esta traba En tu vida? ¿Recordá Dónde ibas A parar Cuando ibas A trabajar? ¿A dónde volvías? Y de vuelta A la casa De los viejos De vuelta A lo de los viejos ¿Sí? Entonces Acá hay que ver Realmente Si esta salida Estuvo Y si vos sentís Que sos capaz De sostener Esta familia ¿Eh? De mantenerla Y de alguna manera De generar Un sentido En tu vida Que sea Más claro Porque se nota Que Que en estas En estos proyectos Truncados De mecánico De constructor De esto No está claro Muy 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 claro Para vos Hacia dónde Te querés dirigir Pero en el medio Del proceso Lo que se pierde Es tu libertad De acción Vos tenés Un tema Con la libertad Luciano Esta cuestión De no poder romper La soldadura Con la familia Y ahora Y ahora Quiero aprender A soldar ¿Viste? Sí, claro Y sí Me imagino Así te quedás Toda la vida Quiero seguir Soldándome Claro Te quedás Toda la vida Ahí Y no salís más Entonces ¿Viste? Empezá a ¿Cómo sería El proceso inverso De soldar? ¿Cortar? Sí Con la moladora Claro Tenés que agarrar La moladora Un disco de corte ¿Entendiste? Sí, sí Bueno Empezá a pensarlo Un poquito por ahí Vas a ver Que se empieza a aclarar Un poco El camino ¿Vale? Y pensá que para Para abrir Esa puerta Hacia Hacia Esa vida adulta Que querés Y esa libertad De adulto Que decías Necesitas una llave Y eso tiene que ver Con Con que tengas herramientas Y una de ellas Es El título Que te va a habilitar Para hacerlo ¿Sí? Sí Bueno, Luciano Por último Sí Te quería decir De que Espero Hacer lo necesario Para tener Más charlas Con vos Más largas Más tranquilas En privado Bueno, cómo no Ahora te voy a decir Mi número al aire Así lo anotás Sí, ya lo tengo Quédate tranquilo Ya lo tengo agendado Ya lo tengo Ya lo tengo Bueno Bueno, cuando quieras Luciano Por último decirte Que te admiro Y te estimo mucho Bueno Bueno, te agradezco mucho De verdad De verdad Muy sentido lo que decís Te agradezco mucho Este Y hablamos cuando quieras Un beso Un abrazo grande Otro para vos Luciano Abrazo grande Chau, chau Chau, chau Bueno, mi vecino Luciano No mi vecino Porque nos conozcamos Mi vecino de barrio Esta charla no estaba Preparada, gente Bueno 15-6366-1426 15-6366-1426 Luciano Ese es mi número Y también para las personas Que quieran llamarme En privado Para hacer una charla De admisión A terapia O algún estudio natal Justamente me estoy basando Un poquito en esta herramienta En la noche de hoy Para reformular Algunas de las preguntas Para dar un puntapié inicial En el camino Distinto Reorientado En sus vidas 15-6366-1426 Está también la publicación En la página de Facebook De Buenas Compañías Y si no mi Facebook Lick Pablo Mayoral Lick del licenciado Pablo Mayoral Consultorio psicológico Del licenciado Lick Pablo Mayoral También en Instagram Así que si quieren Me buscan y me agregan Todo nuevo Para mi Imperial Esto En el próximo bloque Juan Imperial Va a venir con Mate Al estudio Y vamos a charlar Un poquito más Acerca de estas Dificultades Estas trabas Que nos impiden avanzar Esto es Buenas Compañías Con Daniel Martínez Noche especial de martes Vamos a la última Tanda de la noche Y ya volvemos Somos la buena compañía Que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente De 0 a 2 Lo llenamos juntos Buenas Compañías Con Daniel Martínez Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Daniel Martínez Se viste en Airborne Porque Airborne Viste Hombres Hola ¿Cómo estás? Una cosa Es estar solo Y otra cosa Es sentirse solo Y para la gente Que se siente así Y que no puede O que no quiere dormir Yo te invito a que Nos encontremos A que hagamos Una charla De confesiones profundas Entre vos Y yo En fin Hacernos Buenas compañías Si te cuento Los motivos Que tengo hoy Que tengo hoy Para vivir No me importa No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa No me importa dónde vas No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Si te tengo por delante Si te tengo por delante Si te tengo por delante Gracias a ti Y andan andando por andar, por un camino sin final. Qué lindo, ¿eh? Era, ¿cómo se llama este muchacho? Abel, Abel Pintos, Abel Pintos, que lo escuché el fin de semana. Haciendo un recital muy lindo, ¿eh? Bueno, estamos en buenas compañías. Les repito mis números a esas personas que están preguntando. 15 6366 1426. 15 6366 1426. No ahora, por favor. Ese es mi celular particular. Sí, en el día de mañana, un WhatsApp o un llamado y voy a poder contestarles con todo gusto. Perfecto. Estamos haciendo hoy, bueno, qué es lo que te impide avanzar, qué te cuesta, cuál es este obstáculo. Y ayudándote a reformular esta cuestión importante de reformular la pregunta. Ya en los dos llamados que tuvimos al aire, se dieron cuenta como a veces la pregunta se realiza desde un lugar que suena a hueco, suena a confuso, suena a vacío, suena a que voy a encontrar respuestas que en realidad me van a dejar en el mismo lugar. O que, por ejemplo, preguntas en esta cuestión de qué pasa que no consigo trabajo. Estas cuestiones que, de alguna manera, dejan una porción interesante respecto a la responsabilidad de esa situación, no tanto en uno, sino casi como una cuestión de destino, de enigma, en el afuera. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Así que 4, 3, 2, 5, 1.220, ese es el mensaje. ¿Qué pasa? Imperial hoy está con una conexión a internet media lenta, así que me parece que el mate... ¿Ya viene? Bueno. Mientras tanto nosotros seguimos, vamos a ver de qué manera podemos dejar de repetir ciertos patrones de conducta, esta cuestión de la repetición. Recuerden que es uno de los primeros datos que uno encuentra como señal para poder detectar que hay algo que no está funcionando en nuestras vidas. Le decía recién a Luciano, enfócate en tu crecimiento personal. De esto también hablamos con Carla, en el primer llamado. Es una cuestión que no es menor. ¿No? Esta cuestión... Digo, si hoy consigo un trabajo, ¿esto en qué lugar me deja? ¿Me hace crecer? ¿Me permite repensarme, recrearme a mí mismo? ¿O me deja quizás en el mismo lugar en donde estaba? A veces elegir no es fácil y a veces uno tiene que optar por aquello que la necesidad le impone. Y en esas situaciones creo que son las peores para poder encontrar respuestas significativas para uno. Por eso, la cuestión de enfocarnos es otra de las cuestiones que nos quedan para repensarnos. Esta cuestión del enfoque, sobre todo, se vio en los dos llamados, ¿no? Esta confusión, sobre todo en el segundo, en Luciano, que estaba muy claro también en la carta. Esta cuestión de poder enfocar y poder generar... ¿Qué pasó ahí? Ahí subió un poquito el retorno, ¿eh? ¿Estamos bien? ¿Sí? Se está preparando Imperial, por eso. Esta cuestión del enfoque es importante, sobre todo porque a veces uno parece que sabe hacia dónde quiere dirigirse y de repente dice, quiero cualquier trabajo. O quiero el mismo trabajo que me enfermó. Entonces uno empieza a escuchar estas cuestiones y, bueno, evidentemente está fuera de foco. ¿Cómo le va, Imperial? Está con nosotros en el estudio, ahí se está viendo, ¿eh? Juan Imperial, seguramente vamos a hablar con Juan. ¿Y a qué vine, Josi? Pero sobre estas cosas, déjeme terminar. ¿Usted siempre me deja acabar la frase? Yo trato de irme antes en tal caso. No, pero si no, no sabe de qué le estoy hablando. No, eso es cierto. Perdóneme, le ofrezco mi más sentido. Usted puntúa al revés que el psicólogo. ¿Quién? Usted puntúa al revés que el psicólogo. No, hace rato que no puntúa lo que no tengo que decir. ¿Cuántos puntos llenos? No, me estoy yendo al descenso, tengo menos que patronato, mire. Claro, bueno. Entonces, ¿qué pasa con la cuestión del lenguaje? La cuestión de cómo se expresan los deseos no son menores, Imperial. No. Somos seres parlantes, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que desde chiquitos nos vienen con frases, nos vienen con palabras claves, uno escucha ciertos discursos en la casa, y eso de alguna manera lo impregna a uno, en la forma después de expresar lo que quiere, cuando ya es más grandecito. Entonces, sin querer, se ve repitiendo lo que se decía. Lo que aprendió. Lo que aprendió, lo que de alguna manera no termina de darse cuenta que es prestado. Y repite, lo que aprendió a decir, ¿cómo lo aprendió a decir? ¿Cómo lo aprendió a decir? Claro. Entonces, ¿cuál sería la clave ahí? Darse cuenta de que esto no es mío. Claro. ¿Sí? Esto no es mío. Esto es prestado. Entonces, me quedo con lo que elijo quedarme. Pero es suyo porque lo adquirió. Sí, pero en el sentido de, podríamos decir, de elección consciente, ¿no? Una vez que uno puede elegir conscientemente con qué se queda, eso empieza a tener otra efectividad para crear la realidad que uno quiere. Si no, termina creando desde eso que, sí, es de uno, lo tiene en su inconsciente. Pero le hace mal. No, uno ahí es pasivo. ¿Usted qué prefiere, pasivo o activo? No, yo activo. Bueno, entonces tiene que desprenderse. Generalmente. De eso que no es de usted, para darse cuenta que es realmente con lo que se queda. Y una vez que usted se puede apropiar de eso, ahí sí podríamos decir esto que es mío. Y uno hace una elección. Digo, uno también cuando hace una elección deja cosas afuera. Aparte puede ver que lo que adquirió no le sirve, ¿no? Y no le permite avanzar. Es como cuando uno compra algo, compré este auto y no me sirve para lo que quiero yo. Entonces lo cambia por otra cosa, mejor. Estuvo mal asesorado. Estuve mal asesorado, sí. O se dejó llevar por el gusto. O sea, una cuestión, es interesante, pero sería una cuestión de haberse ilusionado. Porque esas cosas las adquirimos nosotros, pero esas cosas las adquirimos, son nuestras porque las adquirimos. Las aprendimos así, son nuestras. Sí, pero bueno. Pero no nos hacen bien. Entiéndase que uno cuando es chiquito, no va a... No, no, seguro, no tiene discernimiento. Claro, no dice, voy a tomar ese curso porque me gustó el tema. Uno adquiere lo que le toca. Totalmente. O sea, ¿a usted qué le tocó? Hace rato que no me toca. Sí. ¿Sí? Sí, sí, no, no. Soy un no tocado. Tiene que... Pero usted es un tocado por la varita. Sí, sí, pero me quieren tocar, pero yo le rehúyo a la varita. Ah, ustedes lo quieren. Sí, sí. Lo quieren bendecir. Sí, sí, sí. Entonces, estamos hablando hoy de lo que nos cuesta. Sí. ¿Sí? Y en esto uno entiende que, bueno, que tiene que permitirse decir. No, esta cuestión, permitirse decir de qué manera, no de la forma en que uno repite y repite, no, quiero trabajo y quiero esto y quiero esto y quiero esto y siempre dice lo mismo. Permitirse decir para poder escucharse de otra manera. Lo que usted hizo antes de puntuar, que usted dijo, bueno, me cortó la frase y no me dejó terminar. No la dejó acabar, sí. Eso es lo que uno también podría llegar a hacer si tuviera una escucha un poquito más entrenada. Mientras tanto, uno parece que, sin querer, está diciendo cosas que cuando se las pone a escuchar un poquito más finas... Dice cosas espasmódicamente, sin demasiada elaboración intelectual. Es casi como un automatón, como una automatización de lo que dice. Pero, ¿qué es lo loco de todo esto? Es que lo que decimos tiene un poder efectivo en nuestra vida, de poder, por ejemplo, generar un destino o una realidad o una circunstancia de la cual incluso uno, obviamente, quiere salir, uno quiere cambiar. Y, sin embargo, le pasa esto. Y cuando se da cuenta que uno mismo está diciendo eso que le está pasando, es el clic. Es muy loco, pero es el momento de darse cuenta que uno estaba generando esa circunstancia, aunque pensaba que estaba queriendo lo contrario. Mire qué loco, ¿no? Lo que es la mente humana, ¿no? Lo que es el inconsciente. El inconsciente. ¿Y dónde radica el inconsciente? ¿En la mente? ¿En el alma? ¿Y dónde radica la mente? Sí, son cuestiones insustanciales. Son cuestiones insustanciales. Hay dimensiones que... El otro día estaba leyendo que, de alguna manera, la realidad, podríamos decir, lo que uno vive todos los días es algo que está acá, ¿no? Está en este plano, es concreto, es tangible, uno lo puede ver, lo puede tocar, lo puede sentir. El tema está en lo que, de alguna manera, determina eso, o sea, la realidad que uno vive no es la causa, es la consecuencia. La consecuencia de ciertos niveles de decisión y de elección que son más sutiles que la realidad y que van hacia planos más sutiles, justamente esto que recién mencionaba. Uno de esos planos es el plano del pensamiento, que podríamos decir es lo más sutil, justamente, no hay forma de detectar dónde está el pensamiento que está teniendo ahora. Uno puede hacer un electrocardiograma, todo, van a salirle líneas, o puede hacer un mapeo cerebral y se van a activar ciertas áreas del cerebro, pero el pensamiento es exacto de la conciencia, no está en ningún lado. No se puede detectar, todavía no se inventó el equipo para detectarlo. Entonces podríamos decir que eso es lo más sutil, y que eso más sutil tiene eficacia para determinar lo que es menos sutil, o sea, la realidad que se manifiesta, y no a la inversa. Desde ahí que uno cuando ve que el inconsciente es el que determina todo esto, es donde tiene que apuntar para modificar la realidad. Es muy fácil decir, ay, no tengo trabajo, bueno, andá y busca trabajo. Me estás cargando, es lo que vengo haciendo hace dos años y no consigo. ¿Se entiende? O sea, no es ese el lugar, el punto para operar. No puedo resolverle a la persona, ah, mira, tengo miedo, bueno, dejá de tener miedo. Hay que ir a lo sutil, hay que trabajar en eso que está en la cabeza, para que después en la realidad se manifieste otra cosa. No sé usted cuál es el... Hay personas que lo solucionan desde una solución psicológica o desde la terquedad, van, 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 buscan tanto hasta que un día... Si usted está rompiendo todo, no importa, si le molesto sí. Ah, disculpe. Si le molesto me voy. ¿Cómo sería esto de... ¿El burro por insistidor? Sí, 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 por insistidor. Ajá. O también inconscientemente en ese camino hizo un cambio sin darse cuenta psicológico. Sí, a ver, ahí que lo predispuso de otra manera y lo hizo encontrar trabajo. A la terquedad le hizo voltear ese paredón que tenía. Lo que pasa es que cuando usted menciona la terquedad y esta reiteración, es claro el esfuerzo que hace esa persona para conseguir lo que quiere. En ese sentido el camino hacia ese objetivo se transforma en algo realmente poco deseable, por lo menos poco disfrutable. Y si uno aboga por la línea de que no solamente es importante la meta, sino también la forma en que se transita el camino hacia la meta, podríamos decir que quizás esa persona al llegar a esa meta no haya realizado en ese camino el trabajo que le hubiera implicado hacerlo desde una terapia. y que quizás esa meta en el momento de conseguirla le quede chica, le quede con sabor a poco, justamente por la forma en que lo transitó. O le traiga efectos secundarios en otras áreas de su vida. Sí, seguramente. Si yo, por ejemplo, me empecino con algo y descuido otras áreas de mi vida... Permitime este ejemplo, ¿cuántos tipos vos ves que están años construyéndose la casa y se la construyen? A costa de un montón de cosas, ¿no? Y vos decís, y no me da para... Y siempre me pasa algo y cuando voy a hacer el techo se me... Pero la terminan haciendo. Sí, sí, pero por ahí... A ver, es un ejemplo, ¿no? Pero digo, la persona que está años construyendo la casa, renegando. Sí, perdiendo disfrute. Perdiendo tiempo estando trabajando para justamente buscar el mango para poder terminar. Cuando termina de trabajar, está trabajando en la construcción de la casa. Por ejemplo, y son todos momentos que uno quizás, cual y cuantitativamente, le está quitando a su familia. Bueno, a eso voy. Entonces, ¿qué es una...? Para usted, cuando construye una casa, ¿qué se dice que está construyendo? Un techo, sí. Sí, desde lo material, pero generalmente uno construye un hogar. Claro. Y ahí me parece que se está yendo por la línea más de lo material y no desde la línea afectiva, de lo que implica y lo que representa. Y ahí construye, ahí está construyendo una casa, no un hogar. Puede que esté construyendo un hogar, pero digo, seguramente esté construyendo el hogar. Digo, el tema es que por ese empecinamiento no termine opacando quizás lo importante que sería la construcción del hogar. Y no la construcción de la terminación de Porchelanato, para lo cual tuvo que estar trabajando 15 horas extra por día y sin ver a la familia y los hijos. Bueno, pero en la búsqueda de construir un hogar, terminó construyendo una casa, porque el hogar se le esfumó. Porque la mujer se separó, porque estaba podría, que tuvo 10 años. Podría haber sido. Terminó construyendo una casa en un hogar. Le digo porque esto pasa y es moneda corriente en las charlas, cuando por una cuestión que a veces es esforzada, se empiezan a descuidar otras áreas. Entonces el equilibrio tiene que ser muy fino en ese sentido. Y ahí está el reenfoque, ¿no? Esta cuestión de reenfocar. Cuando uno está, aunque no le sale con esto, que me cuesta la traba, cambiar de enfoque puede hacer que esa traba se transforme en una oportunidad. No sé si usted entiende esto de transformar una traba en una oportunidad. No, no, no. La traba implica el esfuerzo. Sí. ¿No? La repetición, el esfuerzo, esta cuestión de chocarse siempre con el mismo. La tarquedad. La oportunidad está ahí en dejar de ver la traba afuera y empezar a ver la oportunidad de transformar adentro eso que la traba estaba de alguna manera representando. Por lo general la traba se transforma siempre. En distintas... Hay un reflejo entre el adentro y el afuera. Sí. La realidad interior y la realidad exterior se espejan. Entonces, esa traba que estaba afuera representaba en mí un conflicto. Y hasta que yo no me ponga a revisar mi conflicto en el exterior, esa traba se va a seguir presentando. Cuando yo resolví mi conflicto, se levantó cualquier traba. Por eso digo, transformar una traba en una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Una oportunidad de crecimiento. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, perfectamente. Bien. Me voy a acordar de usted cuando venga caminando para la radio acá por Suipacha. Ajá, ¿por qué? No sé. Digo, porque yo cuando vengo caminando para la radio, camino desde Córdoba para acá, camino de Paraguay para acá. ¿Viene de Córdoba y Paraguay? No, de Córdoba y Paraguay no puede ser porque corren iguales, pero digo, usted tiene menos calle que Venecia, pero no importa. Vengo desde Paraguay y Suipacha, en la intersección. Entonces vengo caminando, cruzo Córdoba, vengo hasta acá. Bien, es verdad. Sí, corren para allá. Sí. Ajá. ¿Y por qué se va a acordar? No, porque vengo caminando, entonces vengo reflexionando todas estas cosas. Ah, claro. Sí, sí, sí. Después si quieres le puedo hacer un croquis. Sí, sí, sí. Para que entiende esta cuestión de la dentro y de la afuera. Sí, sí, sí. Y para que aproveche las oportunidades. Siempre. O sea, usted busque las trabas. Usted dice, usted me lo recomienda. Y claro, es la clave. Por eso la pregunta de hoy, ¿cuál era Gonzalo? Está como con los ojos llorosos Gonzalo. ¿Se emocionó? Se ha emocionado. Sí, se ha emocionado. Que tuvo alguna reminiscencia. Sí, le trajimos algo que él por ahí está pensando. Claro. Tiene alguna traba de la infancia. Por ahí viene caminando también desde Paraguay. No, es una traba de la infancia. Ah, ¿desde la infancia? Sí, en él sí, sí. Ah, completado. Pero estamos sacándolo, estamos sacándolo. Bien, bien, bien. Entonces, usted busque que ahí donde lo detecte... El que busca encuentra, decía mi abuela. Sí. Va a tener la oportunidad para poder crecer. ¿Qué dice la gente? No, no escribe ahí la gente. Sí, lo que pasa es que se me colgó el... ¿Cómo? Pero, espera, usted ya me lo comito. ¿Cómo nunca se le ocurrió llamarlo comito? Lo que pasa es que lo vi conmocionado. No, estaba... Sí, también se vienen secando las lágrimas de la emoción. ¿Ve lo que pasa? Cada vez que viene imperial se revoluciona esto. Esto es una revolución total. Tiene un mate. Tengo, ya le di, pero me acabo de tomar yo. Denme un mate así. No sé si se fijó. No sé si se dio cuenta. Ah, porque a usted le está faltando el pad. Espérense que yo le saqué el pad. Le quiero mostrar algo a la gente. Miren qué lujo. Miren qué jolu, ¿eh? Aquellos que están mirando, miren. Para el otro lado. Ahí, ahí está. Miren. Muy bien. ¿Lo arregló comito? Ya está. Ya le arregló la pantalla. Un mate de la madrugada de Juan Imperial. Impresionante que viene a continuación en Cadena Eco. No es más Cadena Eco, es Ecomedio. Ecomedio. Ah, ¿desde cuándo? Desde hace como cinco. Desde que vino acá, por lo menos usted. Sí, claro. Ecomedios. Ecomedios, sí. Bueno. Entonces, mirá el quinto punto, quinto y último punto para cerrar el tema, respecto a cómo empezar a modificar estos patrones de conducta. Y el título es, Cambia tu postura y ponete en movimiento. Muy bien. Me gusta, me gusta. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que salir de la resignación, hay que salir de la queja, hay que salir de la agresión. Por ejemplo, lo que pasaba en el primer llamado con Carla. Yo creo que ahí tenemos las tres claves para detectar dónde tenemos que cambiar esta postura. La postura de la justificación y finalmente la postura de la espera. Entonces, donde haya una carga agresiva, ahí estamos desviando la aplicación sana de una agresividad que uno necesita en la vida para construir lo que quiere y para ir a por ello, a por los objetivos que uno desea lograr. Hay una carga agresiva sana en la vida que cuando se desvía aparece esta cuestión agresiva de trato, destrato, maltrato, etcétera que escuchamos. Muy bien. La cuestión de la espera también implica dejar en el afuera esta oportunidad que me tiene que traer y que se tiene que dar. Bueno, es como decir, bueno, yo ya está, hice lo que pude, esa también es la justificación, ¿no? Ya está, hice lo que pude, lo que tenía que hacer, ahora o espero o si no se dio y bueno, no era para mí. Bueno, pero eso no es un consuelo de tonto porque uno permanentemente no hace otra cosa que hacer lo que puede. Lo que no puede no lo hace nunca. No, no, por supuesto. Pero esta cuestión de una vez detectado cuando usted reformula esto que de alguna manera contradecía lo que realmente quería, que lo decía de una manera tal que se le estaba generando una realidad contraria a la que usted deseaba, entonces en ese lugar uno ya después no puede claudicar. Cuando uno ya tiene claro cuál es su objetivo y su oportunidad, deja de ver el obstáculo y se pone a pensar en esto como un camino de crecimiento, ahí ya tiene que empezar a pelear las batallas que valen la pena pelear. Seguro. Bueno, si quiere fijar si hay algún mensaje para nosotros y me voy porque ya lo tengo que sacar del aire. Bueno, Esther Plana. ¿Qué dice Esther Plana? Guau, Pablo, genial tu explicación. Bueno, gracias Esther. Si no fuera por Juan Imperial, difícil que la hubiera podido hacer porque está obviamente en una construcción de la explicación entre los dos. Hola Juan, dice Laura. Pablo, no me lo confunda. Anoche Dani y hoy vos es mucho. ¿Quién dijo eso? Porque no lo analiza, dice Laura. ¿Qué Laura? Pablo, vos sos un gran profesional. Lo valoro mucho la participación de Juan. Juan, sería como él habla desde ese otro lado. La participación de Juan sería como él habla desde ese otro lado. Bueno, Esther. Gladys. Hola Pablo y Juan. Un perrito de Diana, gracias. Ay, mi amor. Me nos tira los perros. Que nos está tirando los perros. Felicitaciones Pablo. Bueno, gracias. Muy bien. Yo igual no soy de Boca. Usted es de Boca, sí. Así que bueno. Juega hoy. Hoy juega Boca. Esperemos que me feliciten mañana también. Claro. Bueno, que tengas un buen tema. Me toca muy profundo, dice Diana. Mañana empieza a media hora más tarde. Buenas compañías. Buenas compañías. Ah, mañana claro. Vamos a avisar lo siguiente a los oyentes de Buenas Compañías. Mañana van a estar empezando un poquito más tarde. Dani Martínez va a estar empezando media hora más tarde. Justamente por el partido que estábamos mencionando. Juega Boca contra Palmeiras. Boca Palmeiras, así que bueno, ya vi lo. ¿Quién? Ya vi lo. Ajá. Como ya vi. Ah, como ya vi. Sí, sí. Ya vi. Pero ya vi lo. Ya vi lo. Ya vi lo. Ya vi lo que... Hola, Dani, dice. Qué placer. No, pero no está Dani. Pero no, no soy Dani. Claro, no está Dani. Pablo Mayoral hoy. Bueno, y acá algunos mensajes desde el principio del programa. Más cerca de lo que los estanca. Gracias a Juan, Lucía, María, Mónica, Giovanni, Cristina, Andrea, Luis, Gladys, Andrea, Luisito querido, que estuvimos el fin de semana juntos. Meli, Claudia, Cecilia, bueno, un montón. Paola, la banda. Toda la banda. Toda la banda. Acompañando. Hoy no estuvimos leyéndoles los mensajes porque justamente quería aprovechar. Que la gente hable. Exacto. Quería el ida y vuelta a usted. Quería aprovechar el ida y vuelta para que pueda tener una pequeña muestra, un pequeño cortecito chiquitito de lo que podría llegar a ser una charla más del orden de lo terapéutico. Bien. Para que no sea... Se le animaron bastante. Se me animó bastante, aparte muy ricas las dos charlas. No, el otro, el muchacho. Las charlas. Ah, las charlas, las charlas, sí, sí, sí. No, ya dijo, señor, muy rica las chicas. No, 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 si era uno un muchacho. Muy rica charla. Con voz de hombre. De hecho, están acá comentando en el Facebook respecto a estas cuestiones de lo que se pudo trabajar. Creo que mucha gente se ve espejada, ¿no? Cuando ahí donde tenés una traba sería entonces tenés una oportunidad. Ahí está. Ese sería un poco de cierre. De salir corriendo. ¿Ves lo que me hace decir Imperial? Está terrible. Bueno, me voy, me voy porque lo tengo que sacar del aire. Miren, miren la hora. Vamos hasta acá. Nos vamos, sí. Dale, ahora se quedan con la madrugada de Juan Imperial. Que se pasen al Facebook. Pásense al Facebook. La página de la madrugada de Juan Imperial. La página de la madrugada de Juan Imperial, ¿sí? Sí. Esto es Buenas Compañías. En este caso les dejo mi teléfono a aquellos que quieran contactarse en privado para una consulta, para una carta natal, un estudio natal o terapia. Pueden hacerlo al 15 6366 1426. 15 6366 1426. LIC Pablo Mayoral. Mi Facebook, consultorio psicológico del licenciado Pablo Mayoral. Mañana, Dani Martínez en Buenas Compañías. Acuérdense, un poquitito desfasado media hora, pero un programón con Dani. Los invitamos a estar mañana en Buenas Compañías. Me acompañó Juan Imperial, que ahora se queda en la madrugada en la operación. Y Gonzalo Comito, que ya está un poquito más compuesto, de acuerdo a lo que estuvimos trabajando, que se ve que lo toca un poquito. Bueno, por mi parte, gracias a todos por los mensajes, por los llamados. Nos estaremos viendo el día viernes con Mora Conti en la noche del viernes. Así que que tengas buenas noches. Gracias a todos por participar y por estar ahí. Hasta la próxima. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. AM 1220 KHz, LRI 224.